Hola gente, como saben el 2020 acaba de terminar y ha dado paso al 2021, un año que ha llenado de bastantes esperanzas y expectativas a muchísima gente, sobre todo en estos momentos de tanta angustia. Sé que el año pasado no fue el mejor de todos, para unos ha sido difícil lidiar con la crisis económica derivada de la pandemia del coronavirus y para otros la enfermedad y muerte de sus seres queridos ha provocado muchísimo dolor. También este año nos ha alejado de muchísimas comodidades a las cuales estábamos acostumbrados, hemos dejado de salir con amigos, hemos dejado de visitar a nuestros familiares, hemos dejado de salir a lugares que nos gustan, hemos dejado de ir a restaurantes a los cuales nos gusta comer, pero ante todo esto déjame decirte que si tú estás viendo este vídeo, tanto tú como yo somos demasiado afortunados, afortunados porque estamos vivos, porque logramos llegar a finales de año y espero que tengas la salud suficiente para que tú puedas seguir disfrutando de estos vídeos por muchísimo tiempo más. En lo particular este 2020 que acaba de terminar no ha sido el mejor de mis años, pero tampoco ha sido el peor de mis años. Afortunadamente tengo salud y tuve la oportunidad de iniciar este pequeño proyecto llamado Bulgos SG, un proyecto hecho por y para ustedes. Como he dicho en muchos de mis directos y en muchos de mis vídeos, nada de esto sería posible sin ayuda de ustedes, porque ustedes son los que ven los vídeos, ustedes son los que comentan los vídeos, ustedes son los que participan en los directos y eso me ayuda a crecer como persona y como streamer. Estoy muy orgulloso de lo que hemos conseguido este 2020 que acaba de terminar. A tan solo dos meses de empezar a subir directos prácticamente a diario a la plataforma de Twitch, hemos llegado a la cantidad de 54 seguidores al día de hoy. Eso es una cantidad bastante grande para el corto periodo de tiempo que llevamos streameando consecutivamente. Y es por ello que este 2021 se vienen reformas que nos ayuden a crecer más como streamer. Al final de este vídeo dejaré la primera de esas reformas y espero que la disfruten mucho, porque este es solo el primer paso para lo que es el Bulgos SG del 2021. No sé qué nos depare el 2021, pero yo espero de antemano poder seguir aquí entreteniéndoles. Yo espero poder seguir aquí subiendo vídeos y directos. Yo espero poder seguir aquí entreteniendo gente, divirtiéndome y divirtiéndoles a ustedes. Espero que este inicio de año les traiga a todos ustedes un poco de paz y tranquilidad y mucha felicidad ante todo. Espero que este año 2021 cumplan con todos sus propósitos y cumplan con todos sus sueños trazándose metas. Espero que este 2021 yo pueda seguir con ustedes trayéndoles más contenido de más calidad. Por ello, yo les deseo a todos ustedes un feliz año nuevo. Yo soy Bulgos y ha sido un honor haber formado parte de su 2020 y espero poder seguir siendo parte del 2021. Sin más que agregar, me despido. Adiós. 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 Adiós.